Cuando me despierto y agarro los ojos Ella era de día, había pasado la noche, que se yo Un martes esto Un martes Ella se tenía que ir a trabajar La veo entrar por la puerta Ay Dios Hola Yo soy Valen Yo soy Sofi Y hoy vamos a hacer el video que les prometimos Esperá ¿Qué? Vos Que estás del otro lado Por tu culpa Llegamos a los 10.000 likes Vos Lo lograste Y por eso Vamos a hacer esto Y yo estoy un poquito borracha Prometimos al mundo que íbamos a contar Algo que no contamos nunca Así que acá estamos Acabamos de terminarles confesiones Madrugada de sábado Dios mío ¿Por qué? Llegaron los 10.000 likes La próxima les voy a hacer 20.000 likes Sabes que yo no creí que iban a llegar en serio Lo digo Ella tenía más fe Yo sí Mamita tiene fe en la familia Cruzatera Yo no, yo no Yo no tenía fe Y creí que no íbamos a llegar Y acá estamos Así que hoy tenemos que contar La tercera parte De este video De esta secuencia de videos Donde contamos nuestra historia Y se viene la parte más fuerte Que jamás contamos Nunca, jamás la contamos Y sabes qué Esto fue motivo de discusión en la pareja Esto es muy duro Sofía me dijo Vamos a contar eso Yo digo Si no van a llegar a 10.000K 10K Perdón Tuvimos que Esperá Tuvimos que tomar mucho vino Para poder hablar de esto Ay Dios ¿Quién nos manda? Bueno Pero antes Suscribite al canal Prende la campanita Para que te avise Cuando subimos video Porque es súper importante Para que estés ahí En nuestros estrenos Dale like Comenta Porque nos ayuda muchísimo Al contenido Compartir si podés también Y adivina qué Podés ser miembra del canal Y sabes qué Tenés perks ¿Qué son perks, Valentina? No, mi amor Tenés contenido Exclusivo Bueno, perks ¿Y qué es perks? Ah, ¿no sabes qué es un perk? No En inglés Perk Son como pequeños caprichos Que te damos Por ser miembra del canal Pero Siempre el contenido Va a ser gratuito Siempre, siempre, siempre Así que si podés ser miembro Y contribuir Excelente ¿Y si no? Está todo bien igual Sí Bueno Nos quedamos En la luz de la luna Esperá Otra cosa más ¿Qué? ¿Dónde nos quedamos? En la luz de la luna Cuando vos te diste vuelta Yo no quiero contar No Es muy privado No importa Esto lo vamos a tener que contar Yo estoy borracha Así que te voy a alargar Dios, que llegaste a los 10.000 likes Te voy a alargar todo Te voy a alargar todo Que estoy borracha Lo lograste ahora Mañana me voy a arrepentir De todo lo que digo Sí, te conozco Te conozco Yo sé que te vas a arrepentir Sí, yo sé Pero no importa Acá estamos Entonces Yo subí Les vamos a hacer un recapituleo Wait, más fácil No, ningún recapituleo Te dejo acá Para que vos puedas ver En esta tarjetita Los dos capítulos anteriores Que estuvimos hablando De la relación Hasta llegar a este video Que estamos llegando hoy Porque dieron 10.000 likes Acá vamos Entonces Sofía Contó su postura De cómo me vio en la cama Contá de nuevo Lo que viste en esa cama ¿Cómo se está segura? Sí Lo prometimos No vamos a cagar a la gente Me doy vuelta Y veo en mi cama Un cuerpo totalmente bello Desnudo En cuatro En cuatro Jodete Con la luz de la luna Que cayó sobre ese cuerpo Y así Y ella así Me miró así La imaginé No estaba en cuatro Yo no estaba en cuatro ¿En qué estaba? ¿Estabas tirada? Yo no estaba en cuatro Estabas así No Estabas así No estabas Te voy a mostrar Como estabas Literal Estaba tipo Esta era la cama Yo estaba como Cuesta me iba así Yo te vi en cuatro Yo te vi Doggy style No te imaginaste el cuatro Bueno no No estaba en cuatro No estaba en cuatro Nunca te esperaría en cuatro Tipo saludándote con el conejo Santos conejitos De la alegría patria Hola No sé si es buena idea Contar a estos borrachas Cómo estamos Pero bueno dale Allá vamos Nunca hicimos un video Tan borracha Como cuando nos manejamos Yo no estoy borracha Una vez nos manejamos Yo sí estoy re borracha Y qué pasó ahí Además tenés todos los labios Violeta Por favor zoom en esos labios Mira eso Yo la lengua Pero vos los labios Yo te conozco Te vas a arrepentir de este video Valentina Si no me crees que estoy en pedo Mira Bueno dale No importa La vi entonces En conejitos style Y no me acuerdo Qué hice Me acerqué Y digo Qué haces Qué haces A todo esto La casita Estaba en llamas Claramente Claramente Y digo Guau 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 Qué lindo Todo esto Entonces voy Creo que me acerco Así Y la empiezo a besar Y acariciar Y de a poco Me fue desvirtiendo Ella No No fue así Bueno Contalo vos Flaca Chau Te dejo con Valentina Que te cuente la historia Como dice ella Que fue Dice que yo lo estaba desvirtiendo Y ella se fue desvirtiendo En el camino Sí Me fui desvirtiendo En el camino Pero no Yo no te ayudaste A desvirtir No Yo te ayudé Con lo último Bueno Pero me ayudaste Con el corpiño La bombacha Te voy a decirles algo Igual Quiero contarles algo Muy importante Cuando yo estaba acostada Y la empecé a ver venir Me acuerdo que Fue muy loco Porque venía Caminando hacia mí Yo decía Como que hubo algo en mí Que dijo Es lo más lindo Que me pasó en la vida Fue muy loco ¿Qué te pasó? Como que Verte ahí Caminando hacia mí En pelot O semi Semidesnuda Dijiste Esto va a pasar Esto va a pasar Las amigas van a ser Curche Curche Exacto Fue como muy loco Como mi cabeza Cambió De ser amigas Y golpe Te estaba viendo Desnuda Y fue maravilloso Para mí Fue maravilloso Eso todavía Me estoy acordando Y me pasa esto Ay Dios Nos vamos a arrepentir Nos vamos a arrepentir De este video Nos vamos a arrepentir De este video ¿No? Por rachas O sea, literal Bueno Resulta que Bueno, por supuesto Fue hermosísimo Fue una noche Totalmente inolvidable Pasaron cosas Hermosas Sofía Me cuidó Me cuidó Me protegió Un montón Te di permiso Para todo Exacto Conociendo mucho De mi historia Ella sabía Lo importante Que era para mí Me pidió permiso Me cuidó Me protegió Me abrazaba Todo el tiempo Fue como Wow ¿Qué pasó? Pasaron 10 segundos De ese encuentro O sea O 20 segundos De ese encuentro Y yo dije Realmente Todo lo que quiero Para mi vida Fue así Fue como Wow Me abrazaba De una manera Sus manos Sofía Tiene una manera De mover las manos Que ahora se está haciendo La tarada Lo que voy a chiquepar Chiquepar No Mi amor no Dale Y entonces era como Y yo me acuerdo Que también era Descubrir la Valentina Porque claro Era todo este sujeto Frío Supuestamente Porque también Bueno Tuvimos relationship Y cuando pasó Así todo el momento Cúlmine Como que yo tenía ganas De hacerle cucharita Abrazarla Pero yo no sabía Si hacerlo Porque digo ¿Cómo lo tomará? Viste Porque era Yo le había dicho Que solo quería sexo Nada más Es verdad Entonces Nada Cuando estuvimos Yo dije A la mierda Dije No Esto Esto es peligroso Esto Esto no sé Si eso lo sexo Para mí Entonces Re raro Porque yo no sabía Si le hacía cucharita No le hacía cucharita Eso me acuerdo Que me quedé así Como del otro lado Es verdad Me acuerdo Patente Agarré mi celular Ese día fue Agarré mi celular Sí Agarré mi celular Ella sabía Que yo estaba Con Tinder Con Happen Con Kickoff Con todas las redes sociales Para citas ¿Puedo hacer una salvedad? No agarraste tu celular Sonó Una notificación De Tinder Bueno No sé Yo estaba Para Había Escuchen esta situación Porque les voy a contar Desde mi lado también Terminamos Increíble O sea Tercera vuelta Creo que fue una cosa Como increíble Maravillosa Perfecta Nuestros cuerpos Perfectos juntos Bueno Explotaron los planetas Literalmente Fue mucho más fuerte De lo que jamás Imaginé En ese momento Digo No Wow No sabía que mi cuerpo Podía sentir todo Lo que está sintiendo Mi alma Podía sentir todo Bueno Todas cosas Muy fuertes Que me fueron pasando Tampoco voy a ir tan En detalle Porque me parece un montón Bueno Conejito llama No Conejito llama siempre Eso sí Eso sí Pero como detalles Como tan No Pero sí Les quiero contar Que bueno Terminamos Qué sé yo Segunda Tercera vuelta No me acuerdo Seguía la música Seguía la luna Ah puse música Primero de diciembre Importante que pongas música Primero de diciembre Esa altura ya Habíamos pasado el 30 de noviembre Primero de diciembre Calor Ventana abierta Mucha transpiración Luna en cuerpo Bueno Y Suena Y nos miraba Y había esos ojitos Que ya tiene Todos iluminados con la luna Y toda china Así hermosa Bueno pero ahí ¿Qué pasó? No me haces esto Ahora estoy cachona Y llegó el mensaje Me puse cachona Bueno Estábamos así Llega un mensaje Que suena de Tinder O sea de Tinder La llamita de Tinder Claro Yo me tenía que hacerla cool Porque le había dicho Que yo solo quería sexo Nada más Claro Así me supuestamente Me había convencido Entonces Agarra y dije Bueno Como no me abraza Y como yo siento Como que no tiene muchas ganas Porque yo se asustó La hetero curiosa Voy a agarrar mi Tinder Y voy a seguir Con mis citas Escuchen esta situación Yo desnuda Desnuda Ok Totalmente desnuda Que en ese momento Era la primera vez Ahora vivo desnuda Pero en ese momento Era la primera vez Que estaba desnuda Frente a ella Desnuda En la cama Sofía Agarra el fucking Tinder Y se pone a pasar mina No Estaba hablando con una Que estaba ¿Te acordás? Si no voy a Me escribí como una Que me tenía ganas Y estaba ahí Y dije Bueno Voy a hablar con ella Voy a hablar con ella Dijo Bueno Y me puse a hablar Sí Como que Me está jodiendo No, yo estoy acá Desnuda Y vos en Tinder Bueno, listo Pasó Bueno, vos solo querías sexo No querías relationship Bueno Después me casé Pero quiero decir No querías Yo Yo me tenía que hacer la cula Había sentido un montón de cosas Por vos Como la única manera De salir de ese momento Con vos Era agarrar mi celular Y ponerme a tindear Bueno, tindió Tindió Tindeando Tindeando Pasando Yo tipo Bueno, listo Acá estoy desnuda Ok Pero ya era como que El exo Habían sido horas Y horas Y horas Yo dije Bueno, no sé Qué onda Bueno, está buscando Ok, yo voy a hacer lo mismo Pensé ¿Te acordás? No Le digo Voy a hacer lo mismo No, no Porque no te lo dije Dije Voy a hacer lo mismo Y no lo hice Porque dije No, no Estoy bien Estoy tranquila Que se yo Bueno Sí, eso No lo hiciste Porque si no Se terminaba todo Le dije Le voy a hacer lo mismo Le voy a tindear En la cara Desnuda En la cara Pero no Dije no Bueno De golpe Resulta que ella Como que Se me acerca Para abrazarme Y yo No, no Por lo del tinder Era como que yo No, no Ya cómete La maldita naranja Nunca había sentido Tanto en mi vida Entonces fue como Bueno, sí Abrazame Pero no tanto Porque no sé Qué voy a hacer Si me abrazas tanto Como que es mucho Me acuerdo que agarré Y le empecé a hacer Como masajes acá En el pecho Porque yo la sentía Que estaba toda trabada Enocionalmente Y le empecé a hacer Así como Entre los pechos Así para aflojarle Un poquito el plexo Y se empezó Como cada vez Entre armadas Más Me dejaba Ay, qué bueno Que afloje Porque me daba Mucha pena También que ella Cuando yo la conocí Valentina Realmente estaba Muy tensa Con todo Con todo Todo Estaba en el closet Estaba encerradísima Como que sentía Que nunca iba a salir Me dolía mucho Y me costaba mucho Toda la situación Era como wow Y yo estaba muy perdida No sabía quién era Venía de muchas personas Muy oscuras en mi vida Horrible Un momento nefasto Donde fui Cero valorada Ninguneada Entonces era como Que bueno, listo Llegué a esto Y era como wow Es demasiado bueno Yo pensaba Es demasiado bueno Pero a su vez sentía Que era la persona De mi vida Era como mi persona My person Era, viste Como en Grey's Anatomy My person Bueno, ella era mi persona Pero cómo podía yo explicarle A las tres horas De estar por primera vez Que era mi persona No, no podía Entonces era como bueno Me abrazó Y bueno Y me empezó a hacer masajes acá Que es algo que Hasta el día de hoy Hace y me Y sabe Bueno, hoy ya sabe Exactamente dónde Tocar, cómo Y para que yo me sienta bien Y estar tranquila Pero en ese momento Fue como Yo tenía todo duro acá Cómo sabía Que tenía que hacer eso Sí, estabas así Estabas re... ¿Qué pasó? Me dormí Me duermo Me acuerdo que yo Siempre dormía Con persianas bajas Y ella tenía todas luces Por todos lados en la casa Entonces me desperté Cuando me despierto Y agarro los ojos Ella era de día Había pasado la noche Qué sé yo La veo entrar Un martes Exacto Un martes Ella tenía que ir a trabajar La veo entrar por la puerta Ay Dios Entra con la bandeja Empieza a venir a mí A la cama Y yo estoy como Me levanto Nunca nadie en mi vida Me había traído el desayuno A la cama Nunca ¿Pueden creer Manga de pelotudos Hombres boludos Que no traerle un desayuno A la cama a esta reina? Hay que ser pelotudo En esta vida Hay que ser muy pelotudo Nunca me habían traído Un desayuno a la cama Entonces No entienden nada Viene con el desayuno Y llegó con una bandejita Con Me acuerdo patente Voy a contar patente O sea exacto Cómo fue Tenía una tapita De Como de empanada Una tapita No sabía que era celíaca Ella tampoco Yo tampoco sabía que era celíaca A esa altura Huevos revueltos Unos Tomatitos Cherry No me olvido más Un café con leche En una taza de No todavía no me voy a extraer Yo tuve el GESEL Una taza Y Una florcita Y me acuerdo que el huevo Tenía cibulet Arriba Sí porque tenía un cibulet Y lo corté yo Muy cuidado Muy Muy hermoso Todo Y entonces Me lo traí Y yo me acuerdo Que cuando empiezo a comer El desayuno La miré Ese sol que entraba Ella que me lo había traído La bandejita Y fue como Respirar y decir Me parece que yo puedo descansar En esta persona Porque yo no había podido descansar En nadie En toda mi vida Era como que siempre había tenido que tirar Todo el tiempo Del barco Entonces fue como Yo puedo descansar En esta persona Dije Y empecé a comer Y me acuerdo En ese momento Pensar como Tengo que hacer algo por ella Pensaba Como que bueno ¿Qué tengo que hacer? Aparte vos enseguida Tenés esto Esta programación Que vos tenías De Tengo que devolverle esto Claro Me va a dejar de querer Porque le tengo que devolver algo Decía yo No No Pobrecita No Claro que no Era Te merecías Eso Muchísimo más Eso era Nada Bueno Entonces Recuerdo estar comiendo este desayuno Y como Todo lo que sentía En ese momento Que comí Ese primer desayuno Después de esa primera noche Con ella Y yo sabía Que era muy fuerte No me pregunten Porque Como que Yo sabía realmente Que era muy fuerte Y Ese día Nos fuimos En Me acuerdo En Remis ¿Te acordás? Ese fue El tercer día fue El tercer día fue La del taxi No Me parece que fue Esta La del taxi Que yo me iba A ¿Te aseguro? Que vos tenías No No Fue la tercera vez Bueno Entonces Esa me fui yo sola Y vos te quedaste en casa Ok Esa noche Te dije Andate cuando quieras Me dijo Hace lo que quieras Acá tenés Tipo Así Fue Como Puedes quedarte Si cerras No había llaves Porque me dejaban salir Quédate Quédate Yo estaba por dentro Yo me quedé con zorro Me acuerdo Me quedé con zorro Y con puca Y con puca Pero me acuerdo que zorro Se vino a la cama conmigo Ese primer día Vos te fuiste a trabajar Y zorro Yo en el desayuno Tipo en la casa En tu casa Pero yo decía Todo se siente tan perfecto Y tan natural Es tan esto O sea Es tan lo que necesito En mi vida Esto Que fue como Y se vino zorro a la cama Y yo lo empecé a acariciar a zorro Y me acuerdo que zorro Esa noche Igual te hizo Ay Si Zorro agarró Por un momento En una de los impases De las cuchicuchi Le digo Voy a buscar agua Bajo Y baja él conmigo Va a una de las puertas Levanta la pata Y hace pis Lo que nunca Jamás hizo pis adentro Marcó territorio El chabón Meó todo adentro En cinco años Que hace que estamos juntas Nunca En su vida Zorro hizo pis adentro Nunca Jamás Y esa noche Meó adentro Hizo pis adentro Levanta la pata Me mira Y hace Una locura Marcó territorio en vos Una locura Es ella Es ella Y yo como No, no, no O sea, tipo Increíble Es ella Todavía no puedo creer Que Zorro hizo pisos O sea, Zorro no hace esas cosas Bueno Entonces Estábamos los dos acariciándonos Yo me acuerdo que le mandaba fotos a Sophie Bueno Esa primera noche O sea, esa noche después Me acuerdo que Ella volvió Y yo estaba Te quedaste, ¿no? Me quedé Me quedé en tu casa La ve Limpié Me acuerdo Porque ella estaba trabajando un montón Le hice un montón de cosas hermosas En la casa Te acomodé toda la casa Y me acuerdo que volviste Y como que volviste Y les voy a contar esto O sea, es muy fuerte Yo estoy acostada en el sillón Estaba mirando en ese momento Me acuerdo que la primera temporada Ponle que yo dijera Orange is the... No, estabas viendo que era la esa de Revenge O algo así Bueno, no me acuerdo Estaba mirando ahí en tu televisor Y yo me acuerdo que ella Entra Y cuando O sea, no entro Cuando abre la puerta Me acuerdo que me mira Que yo ya me había quedado Y su cara O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Viste acá? No fue un sueño Mi amiga Con derecho a Rose se quedó Después nos fuimos las dos juntas a la pileta A la piscina Y después... Bueno, basta Hasta acá llegamos Se acabó la historia No, no, no No seas mala Contá un poquito más Si quieren que continúen No, contá un poquito más No, dale No, no, no Contá un poquito más, dale No cuento más No cuento más Ya hace un montón Esta historia continúa Hay muchos más capítulos Y voy a poner un nuevo desafío No, no, no ¿Sin desafío? Sin desafíos Vamos a ver cuando lo contamos Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, si por ahí pongo un desafío Ay, no podés, mi amor De comentarios ¿Cuántos comentarios? Y no sé Vamos a ver el video que tiene más comentarios Y vamos a deliberar ¿Cuántos comentarios para que sigamos con la historia? Esperen un segundo Esperen un segundo Que ya lo vamos a solucionar Este último tiene Pero es un montón 9.56 Yo te diría ¿Sien? Bueno, pero mirá el número 2.000 comentarios No Cerremos 1.500 2.500 1.750 No, pero para Puedo contar algo más Antes de que pongan los comentarios Solo quiero decir lo siguiente Algo que me parece muy importante que sepan Cuando ella entra ese día de vuelta Y nosotros habíamos estado toda la noche juntas Yo me he quedado Había limpiado toda la casa Es como que yo ya De alguna manera O sea Mi alma sintió que llegó a su hogar Yo sé que es loquísimo lo que digo Pero fue como que yo la estuve esperando toda la vida Y ahí es como que yo había entendido Por qué no funcionó con nadie más No me pregunten cómo No me pregunten por qué Pero todo mi dolor De tantos años Y un montón de cosas que no entendía De por qué no funcionaron De esto Fue como Todo se me borró A mí es como que no me importó Nunca más nada De por qué no funcionó con tal persona Yo tenía un montón como de heridas abiertas Que todas se borraron en un momento Fue como Estar con ella Fue lo más grande Que me pasó en la vida Y yo dije Algo debe haber hecho muy bien Pensé Algo debe haber hecho muy bien Para estar Tres veces hiciste algo muy bien Bueno ¿Cuánto votamos entonces? Muy tómo ¿Cuánto votamos? ¿Cuánto votamos? ¿Cuánto votamos? No, no Bueno, termino